¡Suscríbete al canal! En el caso de Milley, el atributo... Pero mirá, vas a encontrar diferencias, pero entre los que piensan, digamos, les gusta Milley. Y los que no les gusta, lo primero te parece loco. Aparece lo mismo, que es loco. Esto es la primera vez que nosotros lo vimos, esto es enero del 2022, a partir de ahí lo estuvimos siguiendo, y esto tendió a intensificarse, ¿no? Digamos, empiezan a aparecer otras palabras del mismo campo semántico, ¿no? Demencia, delirio, locura. O sea, lo interesante por ahí acá para remarcar es que los que temen, los que no les gusta, los que tienen reparos, vos recién decías, me preocupa. Bueno, la principal crítica es, tiene que ver con la locura, con el delirio, con esta cosa... Y acá sería, digamos, loco con connotación positiva y acá loco con connotación negativa. Loco bueno y loco malo. Loco bueno y loco malo. Y la verdad que el más o menos bien, y el más o menos que parece tener un rumbo, y que a muchos nos preocupa, lo voy a admitir, es a Javier Milley, y digamos, a su partido, lo podemos llamar partido... Sheila, vení, acompáñame. Sheila Vilker, ¿cómo andás con su torre? ¿La conocen? Oye, es verde, ¿no? Claramente se usa el verde en el pantalón de la campeona. Sheila, ayúdame con esto. Bueno, ¿es un partido la conformación de Milley? ¿Es un espacio? Bueno, hay un partido, pues está la libertad avanza, avanza libertad, ¿no? Digamos, hay un partido, se está armando, pero sobre todo es una figura, ¿no? Es un movimiento a partir de una figura que tracciona, profundamente carismática, y con un discurso que, bueno, de tanto escucharlo ya me da la impresión de que nos hemos olvidado que rompió todos los cánones de lo que se puede decir en política. ¿Por qué, a ver? Y porque, a ver, hasta hace un tiempo era impensable una cantidad de cosas que plantea, ¿no? Digamos, en relación con el cambio climático, en relación con el nuevo estatus de la mujer, en relación con la ayuda social, y sobre todo las formas expresivas, ¿no? Digamos, que me parece que hay algo ahí muy, muy novedoso, de alguna manera un discurso que refresca, ¿no? Pero tiene como claro, ayúdame, y ahora vamos a estar viendo una genialidad, porque me parece que es claro, que tiene poco tecnicismo, más allá de que hay un montón de trabajo que hace en Chile y su equipo, pero que es fácil de ver qué le pasa a la gente. Ahora lo vamos a ver, cuando se menciona, lo primero que se te pasa por la cabeza sería la traducción del inglés, o cuando nombrás a Javier Milei. Sí, lo primero que se activa, ¿no? Lo primero que se activa, ahí está. Pero, digo, si vos pensás en la oposición, pensás en el gobierno, pensás en este espacio libertario, parecería ser, yo no sé cuánto hay de cierto en esto, que son los únicos que tienen más o menos claro, vamos a estar hablando con Carlos Maslatón en la parte económica, por dónde ir. Hoy lees una entrevista con Horacio Rodríguez Larreta, una muy buena entrevista que le hizo, creo que Santi Fioriti, perdón, en el diario Clarín, dice, tengo un plan, es la unidad y un plan económico, pero no dice cuál es el plan. Alberto Fernández no tiene la menor idea cuál es el plan. Acá te puede gustar o no, pero parecen, ¿no? Viste cuando uno es papá o mamá y hace como que sabe lo que está haciendo, pero no sé si lo tenemos tan claro. Me parece que hay una referencia como parecida a Javier Milei. Contame qué es esto, contame a la gente qué es esto. Bueno, esto es, le pedimos a las personas que nos digan la primera palabra que se le viene a la cabeza cuando piensan en Javier Milei. Por lo general, cualquier otro dirigente político, vos vas a ver las nubes de palabras de lo que se activa entre los que tienen imagen positiva, que es lo que está de este lado, y los que tienen imagen negativa, y vamos a encontrar diferencias. En el caso de Milei, el atributo... Pero mirá, vas a encontrar diferencias, pero entre los que piensan, digamos, les gusta Milei. Y los que no les gustan, lo primero te parece loco. No, aparece lo mismo, que es loco. Esto es la primera vez que nosotros lo vimos, esto es enero del 2022, a partir de ahí lo estuvimos siguiendo, y esto tendió a intensificarse. Digamos, empiezan a aparecer otras palabras del mismo campo semántico, demencia, delirio, locura. Lo interesante por ahí acá para remarcar es que los que temen, los que no les gusta, los que tienen reparos, vos recién decías, me preocupa. Bueno, la principal crítica es, tiene que ver con la locura, con el delirio, con esta cosa. Pero eso sería, digamos, loco con notación positiva, y acá loco con notación negativa. Loco bueno, loco malo. Loco bueno y loco malo. Loco bueno, loco malo. Y lo que es interesante es que cuando vos hablás en los estudios cualitativos con por ahí adherentes, o yo diría ya adherentes intensos a la figura de Milei, lo que aparece es la puesta en valor de la locura. No esta idea de que por la racionalidad no funcionó. No esta idea de que, bueno, yo quiero un loquito como Milei que venga a cambiar la cosa, ¿no? Digamos, una demanda de cambio tan intensa, tan nítida, que, bueno, que la locura se transforma en un valor. Vos fijate ahí la idea de locura y esperanza. Locura, esperanza, futuro. Locura y esperanza, locura y futuro, locura e inteligencia. Economista. Economista también. Sí, de hecho. ¿Pero eso con alguna valoración o simplemente, digamos? Bueno, mirá, yo creo que hoy es una de las grandes valoraciones de Milei, porque, bueno, en tanto y en cuanto el problema inflacionario no se resuelva. Y él está ocupando, sobre todo en esos segmentos que lo miran con mucho interés, el lugar del que tiene el saber en materia económica, ¿no? Digamos, entonces, bueno, yo lo que te diría es, vos ahí tenés una serie de elementos, francamente, muy valiosos para su figura. Por supuesto, cabe decir algo parecido, digamos, fíjate que ahí la idea de locura está asociada más con la idea de payaso o de delirio, ¿no? La idea de lo impracticable. ¿Conozco, dice ahí? ¿Cómo? ¿Conozco, dice? No llego a ver, perdón, por la... ¿Loco, conozco, idiota? Sí. ¿Enfermo? Sí. Bueno, fíjate que son significantes o palabras asociadas también, enfermo, locura, digamos, ¿no? Pero con una connotación hiper negativa. Entonces, es una figura que claramente parte aguas. Y lo curioso es que, bueno, parte aguas a partir de la misma idea. O sea, es la emergencia de un discurso contra el sentido de lo esperado. Por eso yo creo que también la idea de locura, ¿no? Y te pregunto, o te preguntarían los chicos, ¿esto es bueno o malo, digamos? Si lo está viendo, acá está Marlatón, pero lo está viendo Milei, y ves esta nube de palabras con el loco y loco. Bueno, desde su figura lo que está claro es que sus adversarios políticos difícilmente lo puedan lastimar con la idea de locura, porque su electorado está demandando eso. O sea, no vas a agredirlo diciéndole, ¿estás loco? ¿Vos estás loco? No, claramente. Sí, claro, sí, mi electorado pide cosa nueva, pide cambio rotundo, pide locura e irracionalidad para enfrentar los problemas. Claro, no me está diciendo nada que me pueda lastimar, digamos. No, no, al contrario, estoy tratando de abonar y de... O sea, la crítica, en todo caso, la figura de Milei, tiene que venir por otro lado, no por el lado de la locura, ¿no? ¿Ves el porcentaje de, digamos, hoy, hablamos el otro día, digamos, entre la gente, el voto potencial y el que va a ir efectivamente a poner en la una, o no sé, como sea, digamos, la boleta única, la boleta que sea, a Milei en las próximas elecciones. Bueno, falta un montón, estamos lejos. Hoy, digo, es la foto de hoy, la foto de hoy, lo que más o menos el contorno es 20% de intención de voto, con escenarios que son... O sea, estamos midiendo hipótesis, o sea, es muy difícil medir hoy escenarios porque todavía los actores, los liderazgos se están dirimiendo, todavía no sabemos cómo va a estar conformado el tablero, pero en principio su figura arrastra una adhesión de 20 puntos, más o menos hoy. Pero eso no es intención de voto, llévame con eso. Intención de voto. Ah, 20% de intención de voto y crece más todavía. Y tiene, sí, y voto potencial tiene más, o sea, hay una cantidad de indicadores que te muestran que, bueno, que podría llegar a crecer. Ahora, del podría al hacerlo, del dicho al hecho, digo, hay un trecho muy grande, no sabes lo que es activar cada punto, y este mes lo que vimos es que, bueno, su crecimiento se frenó. Está estancado. En mayo, digo, venía creciendo de un modo acelerado, y en mayo su crecimiento se frenó. Yo creo que tiene que ver con que empezaron a aparecer voces adversas, por primera vez, porque hasta ahora venía caminando solo, ¿no? Digamos, solo, 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 sin que nadie diga ni mu, sin que ningún adversario diga esto sí, esto no. Entonces yo creo que hoy la pregunta es, bueno, por ahora hasta acá, ¿cuál es el límite que la sociedad va a poner a estas propuestas, no? Digamos. ¿Hasta dónde lo va a acompañar o hasta dónde lo va a dejar seguir? ¿Hasta dónde lo va a dejar seguir, no? Digamos, hasta ahora lo que estamos viendo es, bueno, o sea, hay una cantidad de, yo te diría, de estatus de lo esperable que mi ley quebró, ¿no? Digamos, y me parece que con eso tiene que ver en parte su crecimiento. Bueno, de loco a, vamos a ver, digamos, en esta segunda etapa, ¿qué es lo que activa? Y te digo una cosa interesante, que es la pregunta por cuál es la figura de anverso de mi ley, ¿no? Digamos, o sea, Macri lo tiene a Cristina, Cristina lo tiene a Macri, ¿cuál es el anverso de mi ley? No, digamos, las figuras todavía no, que no terminan de consolidarse en el escenario, bueno, porque además el tablero se ordena por quién es tu adversario. Bueno, hay algo interesante y es que, por un lado hay una lectura que es, la figura de anverso es Cristina, ¿no? Extrema derecha, extrema izquierda. Hay otra lectura que dice, es la reta, el que habla y el que hace. Hay otra figura que dice, los calmos, ¿no? Entonces aparece este, el extremista versus los calmistas, ahí aparece Massa, también aparece la reta, ocasionalmente Lustó, ocasionalmente Manes, ¿no? Digamos, con lo cual es una figura que está todavía tratando de encontrar su lugar en el tablero y yo creo que incluso redefiniendo un poco este tablero. Sheila, muchísimas gracias, estuvo buenísimo, la verdad tenía ganas de abrir con vos después de varias cosas que te escuché decir esta semana, que nos cuentes un poco sobre estos personajes que dominan el escenario, pero darles un poco de contexto más allá de los hechos circunstanciales o de las notas circunstanciales que pueda ir dando. Vas a volver, sí, claro, porque además estamos así como... Con mucho placer.